porque hasta aquí me estaba bien cerca y yo quería de ese punto cada rato yo cuando quiero algo hola don Johnny ya es bien tarde ¿qué hora es? una pregunta ¿qué hora te prueba? ah, el Magdo puede ser, sí ay, sí ay, sí, a ver qué tal nos va a ver qué tal nos va a ver qué tal pero igual, sí está rico ese curtido sí está bien rico les ha quedado súper rico es que también no me gusta chile pero ese sí me gustó es que está rico porque picantillo tolerable no es como muy exceso ajá pero con ese pan y frijoles sí, sabe más rico con el pan ¿qué? de curtido que hayan hecho sí, es que está rico es curtido o es chile o curtido de chile es chile es casi como el de enlacado pero sí queda pegado ajá es hecho en casa yo lo que quiero pero yo, sin mentirte yo siento el mismo sabor del de lata el de este está igual el sabor sí eso está más suelto fíjense quedó más suelto yo no sé todo para qué se tiene que hacer es como esa montañita vamos a probar es que ahí le falta ahora que se mira es que le falta le falta que yo sé esa es la prueba esa es la prueba prueba del arroz del tipo de arroz ahora pero es que no lo meneen mucho porque por eso queda más oso el arroz no, si no lo hemos movido hasta ahorita no se movió meñado le iba a decir blanco, blanco a mi abuela le gusta el arroz y no le voy a preparar porque usted tiene que tiene que aprender a hablar como nosotros le dice la abuela hey, por más que le explique no va a entender, ¿ok? aquí así soy yo pero se ve bueno se ve rico pero explíqueme por qué tiene que hacer como esa como esa montañita es que cuando se recoge para que la misma vapor que queda ahí encerrado termine de cocerlo es que cuando ya tiene el agua el agua exacta ahorita por ejemplo está pegando y se le baja ah, ya, ya lo apaga y ahí vamos a bajar como una media hora a ver cómo se pone a ver mismo con el mango para allá porque el hombre no pero pero sólo así sabe rico pero está bueno porque yo amo el arroz así en blanco chile, chile 11 dólares yo guarde voladito así en una tienda así que tenemos que darle uso sí, tenemos que usarlo pero no todo todo hace rato estaban todos corriendo y todo ahora ya como ya no ya no dijo del masajito que ahora ya no miro nadie aquí pero tampoco aquí en la cama y el tiempo porque una seguida a cocinar a llevarle a los chile ¿a quiénes? a decir a correr arriba vamos vamos lo que yo te iba a decir lo que yo te iba a decir pati mexicana a saber dónde están pati mexicana traigan platos y todo aquí afuera sí, para las pupusas qué bonito se ve todo no, tal vez en decoración y eso pero en comida en comida no en comida en nada en premio es que el año pasado dimos bastantes regalos ¿verdad? y sorpresa allá debajo y nadie se motivó y no me gustó porque los trabajadores los mismos participaban y no les ponían emoción hubo un momento que las viste la plaga una moto y ellas empezaron a participar porque porque ellos no querían ay, te lastio en el mismo ratito qué bonita está la fuente aparte de eso cama fue cuando el diablo me peló toda la pierna cuando hicimos lo de la carretilla y me botó y todo aquí se me había pelado ah, también lo del tubo pero fíjate que lo del año pasado fue bien chivo porque Camarón se le dio una moto y le daba muebles por ejemplo camas de mil dólares y hoy no la va a hacer y nadie le puso o sea, de todos los albañiles sentía que era porque eran tanta emoción si, mi mamá hubiera hecho eso lo imposible por una moto y por qué era una moto si esa que se parla es que sí no se verían así ni más porque la moto la moto fue rifa pero no se dio ni una emoción y el que la ganó tampoco yo si me hubiera ganado el cuerpo completo de vómito mi mami mi mami se ganó los mil dólares ah 500 ¿qué? huela rifé mil dólares rifé 500 dólares una moto y después para que se lo ganara había televisión jueves comedor ropero cama refri Dios guarde yo también yo quiero un tele don Johnny imagina estaba todo eso y los albañiles y todo solo así miren la cama estaba repleta de cosas pero los juegos ustedes mismos los estaban haciendo si eran para albañiles pero por ejemplo se hizo así de que por ejemplo los ayudantes de albañiles estaban acostumbrados a andar con carretillas entonces era que los ayudantes un concurso de lo que ellos trabajan de lo que ellos trabajan los que son albañiles quieren construir una torre de ladrillo así solo puesta una torre más rápido porque ya se han acostumbrado a hacerlo con hierro de quien cortaba un hierro con una solo con la fuerza en la mano y ni aún así pero no se le veía la emoción de luchar por el premio no se le vio como que luchemos por esto fue como obligado eso fue chinga y baldo que se recuerda que la bomba Giovanni ah también la bomba no gano nada el juego el juego de las carretillas también va para los albañiles desde aquí hasta allá da la vuelta que chivo estuvo chivo pero no se le vio la emoción no se le vio como que luchemos por esto ya me iba a caer aquí pero la moto era para nosotros no le pone sazón ay no yo la verdad si yo si quiero jugar yo si quiero jugar ajá te quedan hasta pueden compartir o pueden compartir ajá pero también yo digo que vale la pena pasar la pena pero yo irte en moto o llevar mil bolitas en la bolsa o sea decir hice el ridículo pero gané algo ajá gané algo cosas peores y sin nada cambia ajá entre ellos mismos se agarran de aquí y no se ganan nada uno de los retos era comerse una tira de dos hechurros y dos sodas ¡ah! ¡eso ni es reto! ¡no hombre! y ni aún así se motivaron ni por qué era de comer no sé si valía vomitar parece sí valía vomitar ¡ah! ¡juela! ¡eso no, no hombre! ¡ay no! ya están acostumbrados a eso y era por eso porque todos los días ya no ya venían practicando todo el año no eran unos juegos complicados sino que eran de lo mismo de la rutina ajá de la rutina de ellos ¿sabes cuál es esto? o el respeto y es bueno no el respeto porque ya no picaba lo mismo pero fue el Mcduck o el trompa de chucho ajá el Mcduck y se tenían que meter eso y ya luego de tener el chile y los 30 segundos una taza de café pero caliente ¡ah! ¡huela! ¡huela! ¡ah! este baldo no no fue no fue no fue chinga ¿y qué se ganó? ¿qué se ganó baldo? es que habían sacos de marido ¡ah! ¡huela! de marido de marido eran los sacos que se ponían desde aquí hasta allá vaya eso eso es la de no baldo pero está chivo pero Johnny se decepcionó y dijo este año sí es que la verdad porque dijo muera la plaga y le vamos a celebrar con regalos así que ahora chistirle para hacer unos huevos ¡ah! de verdad en unos juegos unos retos y acuérdense que la madrina mandó también 150 es cierto para ajá entonces como estamos en el tiempo de dar y compartir todos los juegos van a llevar premios y ahora va a ser mejor en efectivo sí es mejor sí también más un juego para hacer imagínate que nosotros le echamos tanta gana y le ponemos tanta emoción y para los albañiles no me van a encantar sí es cierto el único asalado hoy voy a ser yo entonces ajá como yo voy a hacer los huevos no me voy a ganar ajá pero aquí te vamos a compartir no te preocupes como yo voy a ganar oiga de meterlos en aceite el pastelito de ayer también que sobró tal vez que alguien yo no comí pastel de noche el primer reto el primer reto de llenarse de aceite ah como ya agarró práctica de llenarse de aceite como ya sabe como sacárselo al final ajá con rinzo no 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 de primera mira pero estás seguro que ya te salió yo veo que no todavía andan de grito ya le contó el chefe no pero yo lo he visto esa grama esa grama si no si se seca vos te vas a encargar de arrancar lo que se quemó y sembró nueva si se seca si se seca si se seca eso lo se seca se seca es que ya no aguantaba los ojos si pone ese ese reto van a ser un solo desastre aquí ajá no es que este fue pamado yo que pamado no pero le voy a decir como se sale para que para que para que lo haga entonces lo primero que no tiene que hacer es no echarse agua papá porque el agua hace que que se riegue más ajá lo primero lo primero que hice fue llenarme de arena y comenzar a restaurar así la arena lo quita y lo va despidiendo así después me quita rizo